¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para este grandiosísimo sopla p***as, tío! Que ha ganado un combate por aburrir al enemigo, colega. ¡Qué asco, tío! ¡Pero tú te quedes, tío, que hay derecho a ganar así! ¡Eh! ¡Se me quedaría la cara de vergüenza, colega! ¡Tío, joder, tío! ¡Me cago en tu p*** madre, pavo! Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Metalcore, el bonito feca por experiencia del servidor de Talcasha. Y en la jornada de hoy tenemos el segundo capítulito del Xelatrop. Las aventuras en Coliseo 1 contra 1 de esta increíble raza con la cual ya somos nivel 80. Y afortunadamente para todos vosotros, así es tal y como lo escucháis, tenemos ya el set. Justito, justito, justito y muy elegante para poder jugar a nivel 80. Hemos pasado del elemento de inteligencia a agua. Vamos con tres partes del set Blob Indigo Real. Llevamos también el corazón de las mil y una garras, la capa pavo, son 150 de vida y un PM. El capa para sombrero para el PA y la vida. También llevamos un Ares, que nos da un PA, vitalidad y suerte. Y el escudo de leñador APA. Y bueno, y el gelano APM. Hay algunas cosas que no han cambiado mucho. Y le he puesto un Drago Pavo, Indigo y Marfil para llevar también 300 de vida, 50 en potencia y 70 de suerte. Muy buen elemento, la verdad. Quedamos con estos stats, para que los podáis ver. Con unos prácticamente 600 en suerte y 74 en potencia. Y nos vamos a enfrentar a un sacro. Gane o pierda, esta pelea va a ir hacia adelante. ¡Hostia, tíos! El mismo sacro de antes, antes de irnos a comer. ¡Qué guapo, loco! El mismo tipo. El 75. Creo que ha subido un par de niveles. Creo que se está acordando de mí. Solo que ahora me he cambiado la skin, chapales. Ahora vamos con el sombrerito de San Valentón. ¡Ojito, muchachos! El día de los enamorados, ¿eh? ¿Estáis enamorados vosotros o no, eh? De vuestro personaje de Dofus, seguramente, ¿eh? Porque si no, no estaríais aquí. Exactivi Wonder. Vamos a ver. Cousin Dudley. ¡Ojito! Saca espadita, la juega fácil, banda izquierda como Jordi Alba. Espada viene directísimo hacia mí. Me va a aplacar, no tiene miedo. Este tío no lleva dominio de las invocaciones. Arrogo por patas. Pongo otro portal aquí. La cosa sería en un puño relámpago. Que se vaya a cuenca. Meto neutral. Me curo con una palma curativa. Y pasamos turnos. De momento estamos bien. Estamos bien. Full vida. Sacrógito con mil de vida. Este tipo es de agua. Y pega muy duro a partir del castigo 6. O para abajo. Bueno, castigo 6, 7, 8, 9. Bueno, sufrimiento, ¿no? Y antes nos estaba dando un poco de guerra. No sé, ahora con el tema de la atracción. ¡Épale! ¡Ojito! ¡Qué susto, hombre! ¡No! No me trates así, bro. Tranquilo. Acabamos de empezar. Es turno 2, tío. Me cago en 10. ¿Y ahora qué? Éstasis. Claro. Cúrate. Cúrate. Que tienes miedo, socio. ¡Ay! Como le temes. Mutilación. Se han mutilado, tío. Dándose los escudos ahora. Alto crazy man, ¿eh? Si yo me pongo un portal aquí atrás. Tengo una ligera duda. Si yo me pongo un portal, lo voy a utilizar. Si le pongo un portal aquí ahora. No, no, no. Neutral ahí no, coño. Otro portal. Odisea. Vamos rápido. Eso es. La cagué. La cagué. Era solamente un portal, tíos. Era solamente un portal. No llego. Me tengo que curar. Lo siento. Me marcho. Me voy, me voy, me voy. ¡No! Era neutral a ese. ¡Puta madre, tío! ¡Joder! ¡Qué fácil se lo estoy poniendo! ¡Qué fácil se lo estoy poniendo, tío! Ya estamos manqueando. Estamos trolleando, chavales. Estamos trolleando. Ya lo estoy viendo venir. Ya lo estoy viendo venir. No se escucha la game. Vamos a ver si le subimos un poquito de volumen. Del Betis man que pierda, chavales. Del Celatrop man que perdamos. ¡Ojito! Team Celatrop aquí de Metal. Metal Knight. Segunda entrega del capítulo voluminoso. De Coliseo, uno contra uno. No tengáis miedo, chavales. Mira cómo pega este sacro, tíos. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! No me gusta un pelo. No me gusta un pelo. Tengo miedito, chavales. Tengo miedito. Me voy a poner un portal aquí. Me voy a poner otro portal aquí. Y me largo por patitas. Soy muy estúpido, eh, tío. La verdad. Soy bastante idiota. Aunque, bueno, espérate. Puedo hacer un shock. ¡No llego, tío! ¡No puto llego, bro! Pues nada. Neutral y neutral. Y me escondo. ¡Joder! ¡Qué mal jugado, macho! Tengo que empezar a controlar más la posición de los portales cuando paso por ellos. Tengo que mirar en cuál aparezco luego, ¿sabes? No pasa nada. No pasa nada. Ahí viene. Asalto. 5 PAs. Me puede pegar durísimo con nerviosismo. Me va acercando, eh. A ver, lo bueno es que me estoy curando un poco. No se ha vuelto a mutilar. Debería mutilarse. Transpo. What the fuck. Atracción otra vez. Dame, dame atracción. Eso es. Joder. Y me deja justo el portal detrás. De locos. Esto es de locos. Espérate. Mira, 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 mira. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Dónde está? ¡No! ¡Tengo Odisea, bro! Ah, pero no me placa. No me placa el tipo. Perfecto. Perfecto. No me placa. Pues GG. Esto es GG. Porque yo ahora puedo poner un portal aquí. Perfecto. Puedo meterle una aflicción para el veneno. Una audacia que pega durísimo. Y tengo un neutral aquí. Neutral aquí. Y otro portal aquí. ¡No! ¡Tenía que quitarle el portal de delante, pavo! ¡Espabila, tío! ¡Espabila! ¡Juego! ¡Vas! ¡Venga este click, chavales! Tengo que practicar un poquito en el aimlap, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía los reflejitos! Bueno, va. Lo tenemos a 700 de vida. Tranquilos todo el mundo. Sigue sin mutilarse el tío, ¿eh? Sigue sin mutilarse. Me está pegando sin ganar potencia. Bueno. Él sabrá. No pasa nada. Lo tenemos bien. Ahora está bien encauzado el tipo. Vale. Me tapa un portal. Sigue sin placarme. No hay problema por esto. No pasa nada. Está todo bien. Está todo bien, ¿vale? A ver. La cosa está en yo pegarle con esto. Entro por aquí. ¿Ok? Y ahora si yo pongo un portal tal que aquí, sale por ahí. Exacto. Y sería puño relámpago. Puño relámpago. Neutral. Y me quedo aquí. Perfecto. Me quedo aquí. Putísima madre. Nice. Lo tenemos, chavales. Sacro a 4.75 de vida. Y en este turno, como va a tardar en llegar a cogerme, me puedo curar bastante. Me puedo poner unos 1.000 de vida, Prox. No está mal. Lo tenemos. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, estamos. Nada, nada. Sacrificio. Nada. Suave. Cousin Dudley. 646 de vida. Vamos a ver cómo la juega ahora. 8 PA restantes. 2 PM. Ojito. Entra por el portal. Juega la trama. La tiene clara. No le teme. Vamos a ver si sacamos strategics. Ojito. New Portal. Es. New Portal. Es. Tengo una buena movement. Tengo una muy buena movement. Si yo pongo un portal aquí, le puedo meter un puñito. Ay, no. Soy alto troll. Soy alto troll porque es el número 1. Y no puedo poner más portales porque... Y se ríe. Te ríes. Se está riendo de mí, bro. Se está riendo de mí, chavales. Se me ha puesto un emoticuno de esos full rata. Tú ríete. Tú ríete. Tú ríete. El que ríe último ríe mejor, chavales. Acordaos de esta. No voy a permitir que me cace. Te lo digo muy en serio. ¿Será posible el tipo este? Vaya, vaya. No, no. Yo no me río tanto, ¿eh? No me río tanto. Menos risitas y más concentración. No permito que se me ríen en la cara. Y encima en mi casa. ¿Será posible? Soy el local. Estamos jugando el local, chavales. El visitante es el coaching este. No se sabe ni de dónde ha salido este man. Nada, nada. Eso, eso. Tápame portales. Ágil. Muy ágil, bro. EF. Vamos a darle pal pelo a este tipo. Que se entere. Aflicción. Pum. Audacia. Pum. Ahora, ¿qué? Soy el que se tiene que reír, ¿no? Ahora me río yo. Ja. ¿Eh? Ahora para el lobby. Venga. A tu casa. Ja, ja. Te fui. Que jugársela fácil. Que jugársela fácil. Madre mía. No nos flipemos, chavales. Que llevo una hora de juego como mucho con el Sela Trop. Para hacer colis con el Sela. Let's go. Segundo combate, chavales. Vámonos. Hostias. Un Sadida, tío. Bueno, no debería tener problema. Vamos que nos vamos. Adelante. Lagonsky Pick. Lagonsky Pick. Sadida 65. 1.700 de vida. EF. Nada, nada. No hay problema, muchachos. No hay problema. Todo bien. Vamos a bustearnos un poquito. Sin miedo. Focalizaciones. Suave. Madre mía. Como la juega. Tiramos un neutral para que no nos entre con las invocaciones. Pasamos turno fácil. Turno 1 para el Sadidita. 1.691 de vida. 12.5. Avanza por la banda izquierda. Ahora sí. Saca ese árbol en el primero de los portales. Y la hinchable detrás. Muy bien jugado por su parte. Está jugando la save. Una bloqueadora para tocar un poco lo que ven siendo las pelotillas. Muy bien. Avanzando con la bloqueadora. PMs con la hinchable. Ojito. 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 Movemos. Vale. Eso. Ey, Metal. Soy sub de tu canal. Me pareces un máquina, tío. Qué grande escuda. Muchísima gracia, jefe. Ahí, ahí. Vaya. O sea que el tipo se va... Buah. Esto es pelea larga, eh, chavales. El Sadidita es quien me puede dar problemas. ¿Tú crees, bro? De momento el tipo no me está pegando. Eso es bueno. Vamos a ver. Te estoy viendo en coli. De caña, hermano. Un abrazo. Me encantan tus vídeos y tu carisma. Muchísimas gracias, bro. Se agradece muchísimo, tío. El apoyo. La verdad que sí. Ya lo sabes. Saluditos desde aquí. Desde España. Vamos a ver este turno 3. De Lagonsky Peak. Lagonsky Peak. Ojito, Sadidita. Como te enganche te la cuento. Turno 3. Déjate de tantas muñequitas. A ver qué pasa. Fito ya, hombre. Déjame moverme un poquito. Déjame jugarla sencillito, hombre. Va. A te de historias, bro. Vamos a ponernos un estupor por acá. Es. Madre mía. No le temo. No le temo. Voy a empezar a hacer un poco de limpieza, eh. Estás dando un poco de asco, bro. A ver. El árbol. Pa'keli. Eso seguro. Y un portalico tal que acá. Y neutro. Y me escondo. Bajibena. Ojito Lagonsky Peak. Turno 4. Teniendo a la loca. Muy abajo. Un árbol ahí muerto del asco. Y la hinchable. Cerquita. Jugándola fácil. Vamos, vamos, vamos. Escondete, escondete. El árbol te lo muevo igual. Uy, un grud. Nada, nada, nada. Nada. Vas a utilizarlo para pasarlo por el portal, eh. Muy bien. A ver cómo camina. Así entraba. Así, así. Qué falso, eh. Desde cuándo un puto árbol atraviesa un maldito portal. Nada, man. Es que se pasan con este juego a veces, tío. Lagonsky Peak. Ja, ja, ja. Madre mía. ¿Cómo la has visto? Esa zarza múltiple por el portal ha picado, muchachos. Ahora entiendo lo de Lagonsky Peak. ¿Eh? Como picas. La ronce no sé qué es. Pero la ronce que pica. Muy bien. Pues tocará rascarse un poquito, bro. Hombre, déjame un poquito de chance. No, déjame jugarla fácil. Maestro. Déjame, hombre. Déjame pegarte un poco, tío. Va. Hombre, qué pesadito eres. Ya está, ¿no? Estate quietecito. Hombre. La roncha que pica. Me cago. ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me cago en... A lo mejor se va a Cancún ahora. Me pega y se larga a tomar por culo, chaval. La estoy jugando fatal, tío. La estoy jugando fatal. Esto es una broma de mal gusto increíble, tío. Te lo juro, ¿eh? Estoy quemándome muchísimo con el Sadida. Tantos putos árboles. Me está jodiendo vivo, tío. ¡Qué pesadito eres, nen! ¡Qué pesadito eres ya, tío! Déjate, ¿no? Déjate un poquito ya para los chavales aquí. Que juguemos un poco, ¿no? Hombre, tío, va. Hombre. Ya está, ¿no? ¡Hostia, tío! ¡Pesadito eres, macho! ¡Pesadito! ¿Ahora qué? ¿A dónde me voy? Me voy al carajo de aquí. Me cago en 10, tío. ¡Qué pesadez! ¡Qué pesadez de pavo, nen! Es que no le llego con nada, primo. Es que no le llego con nada. La gorda está aquí en medio tocando las bolas, colega. ¡Qué pesadito, nene! Ojalá te mande a Cuenca por el portal y no pueda pegarme ahora, tío. Ojalá te empuje, te libere o te mande a Carballo, tío. Un otro puto árbol, tío. Fabuloso. Bien envenenado. Muy bien, bro. Muy bien. Fantástico. Sí, señor, tío. Muy bien. ¿Y ahora por dónde paso? Y me pega por la diagonal. ¡Ole! Muy bien, muy bien, tío. Sigamos para bingo. Venga. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Listo? El uno lo tengo ahí. Uno, dos, tres y cuatro. Esto es un invento... ¡No me jodas, bro! ¡No me puto jodas, tío! ¡De verdad! ¿Por qué se abre aquel de allí? ¡Me cago en tus muertes, tío! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza, tío! ¡De verdad! ¡No, hombre! ¡No, tío! ¡Hostia, nen! ¡Hostia, nen, tío! Pensaba que se quitaba ese loco. ¡Va, va, va! ¡Juega! ¡Pasa ya el turno, tío! ¡Déjame pensar, joder! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Nada. El temblor, sí. Muy bonito para ti. Venga. Sigamos. Espérate, que también me pega a mí. También me pega a mí. Muy bien, árbol. ¡Claro que sí! ¡Tápame! ¡Tápame el portal! ¡Encierra el portal! ¡Muy hábil, bro! ¡Muy hábil! ¡La Gonsky, pique! ¡La puta roncha que pica! ¡Me cago en diez, tío! Ojalá te enganche bien enganchado, tío. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Si es que no podemos hacer nada, bro. Pero tú te crees, bro. ¡Pero tú te crees, tío! ¡Que hay derecho a ganar así! ¿Eh? ¡Se me caería la cara de vergüenza, colega! ¡Se me caería la cara de vergüenza, bro! ¡Qué asco de pavo, tío! ¡Te lo juro, eh! ¡Qué asco de pavo, colega! ¡Ya basta, nene! ¡Ya puto basta, tío! Es que es increíble, chalao. Es increíble, tío. ¿Y ahora qué, tío? ¿Pero y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Un portal allí me voy a Cancún? Y paso. Y paso por aquí, tío. Y me da igual. ¡Pum! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Que podemos! ¡Venga! ¡Vamos! Tengo un estupor por aquí. Me lo voy a colocar ahí arriba. Es un tofu ahora este pavo. Eso, eso. Corre, corre. No vaya a ser que te quedes cerca de un portal, bro. Cuidado, no te vaya a bajar 200, ¿eh? Cuidado, no te tengas que curar con la hinchable. Me cago en, tío. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Más árboles. Vamos, más árboles. No serás tú el que va a salvar al Amazonas, ¿no? ¡Claro! Muérete. ¡Muérete! ¡No te me quedes a 6 de vida, bro! Es que... Y encima estoy en mitad del fregao que me van a comer. Me van a comer a temblores, tío. Joder, colega. Se me queda un árbol a 6 de vida, nen. No puede ser, tío. Me estoy quemando mucho. Me estoy quemando mucho, tío, con este pavo. Te lo juro, ¿eh? Me estoy quemando mucho. Meta, el relájate. Es solo un jueguecito, tío. Nada. Encima osa, es que encima osa pegarme por el portal, bro. Es que se la pela. Está usando más los portales que yo. ¡Joder, tío! ¡Me cago en tu puta madre, pavo! ¡Qué pesado es, tío! ¡Qué pesado es! Siento por la chapa, chavales. Lo siento por la chapa, pero me estoy quemando. Me estoy quemando muchísimo, tío. Me estoy quemando muchísimo, bro. Menudo bastardo, tío. Menudo bastardo, menudo bastardo, tío. Y encima pierdo peas, colega. Encima pierdo peas. Lo pierdo todo, tío. Y si pongo un portal aquí, ¿qué? ¿Y por qué se me encadenan mal, bro? ¡Es que por qué se me encadenan mal, tío! ¡Qué puto asco de juego, tío! ¡De verdad! ¡Ya basta! No, bro. Es que no. Ya basta, tío. Ya basta. ¿Será momento de cambiar de raza? Pues no, no es momento, tío. No me voy a cambiar. No me voy a cambiar ni a calmar, Javi. No, tío. Además, me gusta picarme. Hace mucho tiempo que no me ponía tan de mala hostia jugando a este juego. Te lo juro, ¿eh? Hacía mucho tiempo y me gusta. Me gusta ponerme de mala hostia y me encierra un portal, primo. Me está encerrando un portal, bro. ¿Qué es esto? Pero, pavo. ¿Qué es esto de cerrar un portal a la gente, tío? Yo estoy flipándolo en colores, lo de este tío, colega. Pero esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, bro. Pero lo estoy flipando, tío. Pero qué, qué, qué... ¿Cuántos árboles puede poner este tío, pavo? Me piro. Es que me piro de aquí. No puedo hacer nada. Tomar por culo, bro. A chuparla ya con este tío. Qué puto gran asco, hermano. Muy bien, muy bien. Un aplauso para este grandiosísimo soplapollas, tío. Que ha ganado un combate por aburrir al enemigo, colega. Qué asco, tío. Qué puto asco, nen. Te lo juro, eh, tío. Me estoy poniendo muy, muy caldeado. El pavo, tío. El pavo, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Ya mi compa Raikul. Es que nos han nerfeado al Sadida en PVM. Pues a un suerte, bro, que os han nerfeado. Ya lo veo, ya. Me cago en 10, chaval. Es que no vine a subir esto a YouTube, tío. Te lo juro que no lo voy a subir. Es que estoy toquemado. Detener la grabación, que es esta bromática. Una vez más a mi canal. Soy Metalcore, el bonito y sosegado feca por excelencia del servidor de Talcasha o del servidor que queráis. Me da exactamente igual porque vamos a empezar una peleita contra un ocra de 2000 de vida. 11 PA, 6 PMs y nivel 63. Súper lógico todo. Muy bien. Tiene un drago pavo muy bonito, que se adecua muy hermosamente a sus colores. Me gusta mucho. Podremos acceder a atizarle ricamente a este ocra por la banda izquierda como Jordi Alba cuando jugaba en el Barcelona. Muy bien. Ponemos un portal aquí. Ponemos otro portal aquí. Nos damos una pequeña focalización. Eso es. Ponemos un neutral para que no se nos acerque. Y pasamos turno de momento. Confiemos. Tienen la misma vida que nosotros, tío. Flecha óptica. Bien. Tranquilos. Nos quita alcance. No dependemos del alcance. Trata de quitarme PM. No me quita PMs. Llevo, afortunadamente, el Dofus zanahoria que me da las esquivas. A ver cómo le hago yo para llegar a este tío ahora. Si yo pongo un estupor aquí, me voy para atrás. Y, en teoría, si yo ahora pongo un portal aquí, puedo poner otro portal por aquí. Bien. Más o menos los tenemos colocados. ¿Vale? Más o menos. Más o menos. A poner un neutral para que no tenga mucho rango para pegarme. Por si acaso, no me cío ni un pelo de este tío. Y sigamos para bingo. ¿Vale? Nos va a tener en línea el tío, eh. Ya te digo. Va a venir corriendo hacia la izquierda, alejándose de los portales. Y esto es un problema, chavales. Esto es un problema. Sigue, 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 sigue. Vas. Venga, vamos. ¿Qué más, bro? ¿Qué más, tío? 300 desde tu casa. Muy bien, ¿no? Estarás orgulloso, tío. Ole, ¿no? Qué pro eres. Qué pro. Muy bien. Estupendo. Qué fabuloso. Es hermoso este videojuego, ¿no? Muy bien. Pasas turno ya. No te quedan peás, bro. Pasa turno. ¿Qué haces? ¿Qué estás pensando, tío? Pasa ya. Venga. Coño. Pesao, tío. Parta de aquí, hombre. ¿Será posible, tío? Aquí la gente pensando 40 veces, tío. Venga ya, hombre. Por favor. Venga. ¿Ahora qué? Ahora soy yo el que te curte. Audacia. Pum. Venga. Aflicción. Pum. Se me buguea el juego. Y se me buguea el juego, bro. Vas, vas, tío. Vas. Vas. Venga, vamos. Vamos. 1.600 lo tenemos. No pasa nada. Pasa nada. Focalización. Mansos, mansos, mansos. Mansos. Estamos bien. Estamos bien, chavales. Estamos bien. No pasa nada. Tengo el micrófono en la otra punta de la mesa para que no os asustéis. Como le acaba de pasar a Javier Martín. Saluditos desde aquí. Desde España. Espero que la gastronomía de tu zona esté delizosa. Porque me está entrando un hambre de comerme a este tío que flipas. Y no puedo porque corre. Se va por la banda. No le llego. Vamos a ver la función de los portales. Estamos por lo que tenemos que estar. 6 pm se la calibra. Ojito. Ahora sí. Lo tenemos enfiladísimo. No hay miedo. Lo tenemos muy, muy de cerca. Esta vez sí que lo tengo bien pillado contra la pared. Puño Relámpago Ez. Repetimos, repetimos y repetimos. No le paramos, chavales. Estamos muy, muy, muy dentro de la vida ahora mismo. Ojito esta audacia. Pum. Facilito neutral para cerrar el portal. Y nos ponemos encima sin ningún tipo de compromiso aparente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien jugado por mi parte ahora mismo. Okra en 744 de vida. Tiene un portal abierto. No sé si atravesará. Me vendrá a matar. Yo creo que me puede matar fácilmente si contaba bien los PAs. Lo atraviesa. Y me voy a ir para el lobby. Craso error, creo yo, eh. En tirarse tiros potentes ahí. Craso error. Pero es que me voy para el pozo igual. Me voy para el putísimo pozo, chavales. Es una verdadera lástima, pero es la que hay. Odisea. Vamos a ver si puedo hacer algo. ¿Te vas? Eso es. Te vas, tío. Te fuiste. Y no puso un portal para curarme. ¿Qué hago, tío? ¿Me curo un poquito? ¿Me curo un poquito? No le llego absolutamente con nada, eh, chavales. No le llego absolutamente con nada, tío. Estoy bien, 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 pero bien jodido. Estoy bien jodido. Buah. Neutral aquí. Y neutral ahí. Me voy a esconder. No tengo otra opción, eh, tío. Focalización. 740 de vida. Él sabrá lo que hace. Vamos a ver. Podría haberme matado. Joder, si me va a poder matar. ¿Otra vez? Qué rabia me da, tío, cuando se gustean teniendo daño. Ya está. Para el pozo. Para el puto pozo, tío. ¡Ah, no! ¿Qué hace? ¡Bro! Es que creo que no lo mato tampoco, tío. Es que creo que no lo mato, bro. No lo mato, eh. No lo mato, tío. No lo puto mato, eh. ¡Oh, sí! ¡Sí lo mato! ¡Oh, my goodness! ¡Y por favor, pa' tu casa! ¡Me cago en la virgen! ¡Estamos, chavales! ¡Estamos! Y me estaba dando guerra a un tío que me saca 20 niveles por debajo. Esto es increíble, tío. La partida de coco que me tengo que matar. Que pegar para matar a un ocra, chaval. Esto es increíble. Apoteósico, tío. ¿Cómo la juegan, macho? ¿Cómo la juegan? Nah, bro. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Sí, sí. Bien jugado. Cinco minutitos y pa' casa, tío. Es que ya está. Se me fundió la energía con este combate. Es un ocra y la vamos a pasar muy mal. Ocra nivel 81. Voy a jugarla con cabeza esta vez, tíos. Sí que puedo. Neutral. Neutral. ¡Qué bien lo he visto, tío! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bien lo he visto ese shock! ¡Joder! No estoy acostumbrado a utilizar... ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, tranquilo, bro. No, 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 no. No te vengas arriba. No, no, no empieces. Hombre, no. Tranquilo, bro. ¿Pero qué es esto? Ya empezamos. ¡Hombre, no! ¡No! ¡Deja jugar! ¡Déjame experimentar cositas, hombre! ¡No! ¿Pero qué es esto, tío? Ya empezamos. Ya empezamos a tocar la hueva. Ya empezamos. Ya lo estoy viendo venir. ¿Eh? Eres un traviesillo. Eres un traviesillo, sí. Te gusta mucho. Me ha quitado alcance el maldito. Me ha quitado alcance el maldito. Me tengo que curar. Bueno. Mira, no está mal, no está mal, no está mal. Aguantamos bien, aguantamos bien. Tiene el rango, tiene el rango, tiene el rango. Era neutral. Me va a contar un cuento, chaval. El cuento de los cuatro cerditos. Porque el cuarto cerdo soy yo. No, hombre, no. Me cago en diez la explicada que se acaba de marcar mi socio. ¿Cómo pega tanto este tío, loco? Skiff, si me estás escuchando, no me mates. No me mates. ¡Déjame vivir! Skiff, un turnito más. ¡Vamos! ¡Vamos, Skiff! ¡Eso! Muchas gracias. Skiff, te acabas de sentenciar, manín. El pobre Skiff se sentenció. ¡No me jodas que me sales por aquí abajo! Neutral. Nada, nada, recuperamos. Recuperamos, Skiff. No te preocupes. Audacia. Este es el que pega y aflicción es el que mete venenos. ¡Mierda, mierda, 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 mierda. A 92 de vida. Se intentó. ¡Ay! ¡Qué cerca, tío! ¡Qué cerca! ¡Joder, casi, tío! Bueno, bueno. Está bien jugado, chavales. Bien jugado. Bien jugado. No pasa nada. Bien jugado. Bien jugado. No pasa nada. Está bien, está bien. Muy bien. Contra un FECA. Vamos a ver de qué se juega el FECA en estos niveles. Tengo interés. ¿Os imagináis que este tío soy yo en un universo paralelo alterno? Que mi main fue un Xelotrop y decido cambiarme a FECA para practicar con él. Y este tío sería increíblemente inverosímil. Alta fumada, ¿eh? No, chavales. Ya sabéis que hay que decir que no a las drogas. Esto ya sabéis de sobras que no funciona así. Vamos a tirar neutral por la banda izquierda. Corremos como Jordi Alba como siempre. Nos mantenemos tranquilitos. Y a ver qué hace. Crocodices. Muy bien. FECA nivel 82. 1600 de vida. 11 PA. 4 PMs. 11 esquivas APA y APM. Y 2% resistierra. Muy bien. Ese 2% me recuerda que probablemente lleve el set Reineta Real. No sé si es el de Aire o el de Fo. Es el de Fo. No sé cuál es. Hombre, no. No me plaques. Empecemos. Empecemos. ¿Por qué? ¿Por qué tan amable? ¿Eh? No tires el portal. Siempre me pasa lo mismo, tío. Portal aquí. Audacia. Aflicción. Neutral. Y este es el problema. Problema. Muchos, 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 muchos problemas. Seré tu problema interno o externo. Cruzame y caminame pa'lante. Te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste. No, cabrón. Pensaba que él también se iba lejos, tío. ¿Por qué solo funciona conmigo? Esto no está explicado. Exijo una guía del Selatrop, chavales. Exijo una explicación. No. Vale. 44 esquivas a PA, ¿eh? Con el tema del... Del... Zanahoria. Nada mal. Nada mal. Nada, nada mal. Crocadaisus. Hombre, esquivas a distancia. No, tío. No te pongas. Bueno, pues te voy a tener que pegar en cac. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿eh? Vaya, vaya. Vaya. Te pongo un puño aquí. Tú mismo pierdes dos PA's. Facilito. Yo entro aquí. Y tiki. Molto bene. Y seguramente me ponga un portal aquí por si me empujas, pues... Que me vaya al carajo. Muy bien. Cerca con nueve PA's. Ceguera. No me quita nada. Seis PA's. Oye, ¿por qué no usa ningún escudo, tío? No sabe que tiene fortificación o qué. ¿Qué le está pasando? Puñalada. Uy, no pega mal, ¿eh? Puñalada. Pero primero es puñalada y luego ceguera. Después de robar elementos. Ya tú sabes. ¿Qué hace? ¡Ey! ¡Pero bueno! ¡Date quieto! ¡Pero bueno! Gracias. 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 Vale. Vamos bien. Se fue el glifo. Perfecto. Estamos, estamos, estamos. Vas, 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 vas. Venga. Vamos. Bueno, de momento todo bien. Puñalado. Cagaste, Batman. Cagaste. Ay, no me pongas esa carita, hombre. No. No. Tampoco te pongas así. Le pongo una de estas. Así. Tranquilillo, ¿no? Tampoco para no picar mucho el asunto. Yo veo bien al chavalillo. Está aprendiendo igual que yo. Es normal estos fallos. Vamos a curtirlo contra la pared. Ed. Mira, me gustaría probar este, el tema del sinecuras. Que le quita resis a empuje. No sé cuántas veces se acumula. Cumulo max defectos 2. Ojito. 60. Y ahora le meto dos puñetazos. Buf. Escúchame. Escúchame, eh. Bien. Bien, bien, bien. Casi que me ha rentado más que pegarle. Ahora que se ha tirado murallón, pues oye, no está mal. Le voy a poner ahora una cara de vampiro. Ahora sí. Como diciendo, voy a por ti. Sí. Asústate. Y ahora esta para qué. En plan, jeje. ¿Sabes? Como de risas. Tampoco te vengas abajo, ¿sabes? Estamos de broma. Venga, va. Muy bien. Muy bueno en Volcac. Súper útil, bro. Bien. De puta madre. Portal aquí. Y pa'l pozo. Bueno. Bien, bien, bien. Más o menos, chavales. Estamos pillando ya el Royal Selatrop. Estoy contento. Estoy contento. Ya cada vez estoy pillando más agilidad. Esto sí, ¿veis? Esto va viento en popa, chavales. Rock and roll. Bueno, para finalizar el encuentro del Selatrop de nivel 82. Tenemos ni más que menos. Ni más que menos. Ni mascas ni dejas mascar. A un okra como enemigo. Facilito. A ver. Ay, pero nos lo pusieron a punta de caramelo. Duapar, por favor. Y ese colorcito chicle morado. Ay, no. Duapar. No, hombre. No. No. Hay que ver. Hay que ver. Duapar. Duapar el travieso. Duapar el travieso. Vamos, que nos vamos. No le llego. No, hay problema. Sí que le llego. Sí. No os preocupéis. Un shock por aquí. Y duro. No le llego con audacia. Con aflicción, sí, ¿verdad? Y con puño, tampoco. Ah, no. Puño, sí. Vale. Pues le podría pegar, por ejemplo, una aflicción. Y cierro portal, porque ya me estoy viendo venir a este tipo. Es un liante. 500 de vida. Qué bonito. Qué gustazo. Muy gustoso que nos pongan a este enemigo para finalizar esta run de Selatrop nivel 80 plus. En coliseos de uno contra uno, muchachos. Bien. De momento, conclusión. Me siento bien. Me siento a gusto. Veo futuro en esta raza. Divertida de jugar. La verdad es que está siendo muy entretenida, muy divertida. No me atoro tanto como con el Chelor. Y para el Lobby Maxi. Un minutito de pelea. Jejeje. Jejeje. Bien, bien, bien. 30 victorichas. Sí, señor. Tenemos el logrito por aquí, chavales. De tanto que sí, hombre. Bien, gente. Espero que os haya gustado la etapa del Selatrop nivel 80. Como ya habéis visto, el set es sencillo. Lo hemos repasado en otros momentos del vídeo. Pero bueno. Ares APA. El set índigo real. Pero solo amuleto, anillo y zapas. Porque le ponemos el cinturón de las mil y una garras. Capapavo. Caparasombrero. Y gel anillo PAPM. ¿De acuerdo? Y un escudito por aquí, exo PA. Que tuvimos la gran suerte de conseguir a la runa número 100. Y el drago pavo, índigo y marfil. ¿Vale? A ver. Ahora ya de caras a nivel 105. Estrenaremos por fin el set de collar de la rata. O sea, el set de la rata blanca. Con este collar de la rata blanca. Guantelete de la rata blanca. Botas. Cinturón. Capa. Y sombrero. Seguramente lo suba al nivel 109. Porque es donde le podré equipar la espada. Y seguramente ya empezaré a mirar los trofeitos que tenemos para nivel 100. El dococo también es muy importante. No sé si el esmeralda me cabe también al nivel 100. No estoy muy seguro. No sé si es 120. Me lo miraré también con calma. Entonces, bueno. Espero con ansias que disfrutéis esta serie. Que dejéis vuestros consejos y comentarios en la cajita de los comentarios de Youtube. Y fuerte abrazo, chavales. Gracias por el apoyo. Estamos por aquí. Rock and roll.